Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placerazo saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, mi amor, y a usted, por supuesto, por acompañarme en este video. El día de hoy vamos a estar decorando una vez más la sala. Vengo en colaboración con la compañía ONLY, ONLY, creo que sí se llama ONLY. Son luces para afuera o para adentro también. Ya desde el año pasado estoy colaborando con esta compañía y en esta ocasión pedí estas luces reinas para poner en el patio. Ya viene el tiempo de primavera donde uno puede estar afuera haciendo su jazado o en la tarde ahí solo chismeando uno. Entonces necesita luces. Estas luces, chicas, son así, resisten el agua, la nieve y todo, porque son luces para afuera. Si usted tiene una terraza así bien bonito, puede estarlas colocando. Como puede ver, el cable es bastante largo. Yo voy a estarlas colocando a la orilla del deck, del patio, así en la baranda que tiene. Y ya van a ver qué bonitas lucen en la noche estos bombillitos. Y pues se pueden mojar, les puede caer nieve, les puede caer todo. Trae dos bombillitos extra por si uno de estos sale quemado. Le dejo el enlace en la descripción del video por si usted quiere luces para patio o si quiere cortinas de luces también por la parte de adentro. Bueno, vamos a ir a estar colocando, chicas, y después seguimos con la decoración de la sala, que tengo algo nuevo para mostrarles en esa sala. De hecho, no iba a hacer más decoraciones hasta empezar verano, pero me llegó algo nuevo de la compañía Humari. Entonces estoy ansiosa por mostrarles eso nuevo. Vamos para allá. Estoy colocando mis luces en el deck o en la terraza, corazones, y estas luces son bastantes largas. Ustedes van a ver hasta dónde me da. Le estoy colocando clavitos para sostenerla, pero si usted lo quiere poner en los palitos de abajo, por ejemplo, esto tiene como una gasita que usted puede engancharlos. Yo quise colocarlos aquí en la parte de arriba, ya que esta verja o esta cerca se va a pintar y es más fácil para mí estarlos removiendo. Recuerden que estos bombillitos resisten el agua, resisten también la nieve, el sol, bueno, todo. Estos son bastante duraderos. Les dejo el enlace en la descripción. Creo que ellos tienen promoción ahorita que va a empezar el verano, pues van a estar en promoción. Una vez que termino de colocarlos todos, chicas, lo coloqué como en la mitad o cubre dos mitades del patio de nosotros. Voy a comprarme otra yo para estar cubriendo todo alrededor porque se ve bien bonito. Aquí les voy a dejar una toma de cuando iba anocheciendo, o sea, atardecer. Ya el atardecer, miren qué bonito se ven. Todavía nosotros no hemos decorado este patio, solo tengo algunas ramitas allí. Que coloqué solo para el video, pero yo no he decorado. Ya más tardecito iba haciendo yo Tomás, prendí la luz que tenemos nosotros también en el patio para que se mirara todo en conjunto. Y ya más noche, noche era así como se ven. Enlace en la descripción por si ustedes están interesadas en unas luces así como esa. Tienen luces para adentro también y luces para el techo de la casa. Gracias a la compañía ONLY por confiar en nuestro trabajo. Ya que terminamos estas luces, chicas, nos vamos otra vez para adentro de la casa. Y es que estoy emocionada de mostrarle lo nuevo que viene para la sala. Y esto es en colaboración con la compañía Homemary o Homemary, como usted le quiera decir. Son unos espejos que ya por fin vamos a llenar esa pared, chicas. Ya no más pared vacía. Estos espejos están bien bonitos y diferentes. Les dejo el enlace también en la descripción. Y en esta ocasión recibí cuatro. Se puede poner de todos los lados, por aquí, por aquí o también para arriba. Como quiera que usted lo quiera poner, así o así. Mira que chulo está. Voy a sacar los otros. Ahora están los cortos. ¡Suscríbete al canal! Miren, chicas. Es así como se ve la situación. Pues ya la pared no está tan vacía. Es así como lo estuve colocando. Normal, a posición normal. Estoy del lado de la sala. Déjenme irme como en el frente para que vean un poco más o menos como. Aquí ando yo con todos los aparatos aquí. ¿Cómo se ve? El sillón pues lo puedo mover para centralizarlo porque lo moví para colocar todo. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Si al caso les interesa, pues el enlace va a estar en la descripción del video, corazones. Amores, ya les había compartido una decoración en rosita para esta sala y quiero integrar este verde menta. Si no me equivoco, creo que es un verde menta. Yo tengo problemas con los colores. Y voy a mezclarlo con el rosa. Estos cojines están disponibles unas cuantas piezas nada más en conymaradiaga.com. Miren qué bello. Queda así. Este es de Sea Gallery. Lo tengo desde hace rato. Al igual que este otro en verde mellita. Pero este lo voy a estar colocando aquí en el otro extremo. Miren. Puede colocarlo así paradito. Como es, acostadito o así. Pero yo lo quiero así. De esta forma. Miren qué bonito queda. Vamos a hacer lo mismo en este otro extremo. Primero el verdecito. Y ahora el rosita. Y acá era este. Tenemos un libro nuevo, chicas. Este, miren qué hermoso está. Este lo compré en Marshall. Miren. Está bien hermoso. T.M.A.S. también lo tiene. Sobre de él voy a estar colocando este hermoso jarrón. Que lo tenemos disponible en ConnieMaraviaga.com Por si usted está interesada. Y dentro de él, chicas, voy a estar colocando Estas ramitas que me encantaron. También las puede conseguir en mi tiendito online. ConnieMaraviaga.com Miren qué chulas están. Ya le doblé un poco yo. Para estarlas acomodando aquí dentro de mi jarroncito. Le voy a colocar unas Unas diez ramas, creo. Para que se vea Lleno. Que se vea bonito. Miren. Poner, llenar siempre los lados primero. Así. Me parecen perfectas Para esta temporada, chicas. Estas flores están bien Bonitas. Y ahora le voy a estar Rellenando el centro. Ahí está. Me gusta cómo se ve así. Me encanta. Miren. Voy con el otro extremo De la mesita. Aquí voy a estar colocando Estas cajitas decorativas Que igual las pueden conseguir En mi tiendita online. ConnieMaraviaga.com Enlace en la descripción del video. Miren. Estas se pueden combinar Con cualquier color. Ya que son así como beige Y oro. Así nada más Dejaría mi mesita De centro. Miren, chicas. En este lado Enfrente de la mesita De centro Estuve colocando El silloncito este Que tenemos Y le voy a estar colocando Esta blanket Miren qué bonita está Esta también tengo Algunas piezas disponibles Ya me quedan poquitas En ConnieMaraviaga.com Mi tiendita en línea Está bien suavecita Y de decoración Queda muy chula Me gusta por los pompones Que tiene Que le hace lucir bella Esta la coloqué aquí Enfrente de la mesita De centro Le voy a hacer una toma Para que vean Qué bonito luce Todo en conjunto Siempre estoy moviendo Las cosas del lugar Chicas Miren aquí Coloqué Esta mesa Chicas Tengo esta mesa aquí Que en realidad Es un escritorio Y voy a estar colocando Estos dos Candelabros Que miren Está chulada También tengo Algunos disponibles En ConnieMaraviaga.com Mire qué hermosos Están esos Y le voy a estar colocando Velitas rosa Le puede colocar Una vela ancha También Lo que usted Desee En el otro extremo Voy a estar colocando Este hermoso tazón Que yo igualmente Lo vendo Y también voy a estar colocando Este ginger jar Mire Hermoso Le coloqué Cherry Bloss Que tengo disponible Pero solo en rosita Ya las blancas Se han agotado Solo Hay disponibles Rosas Así voy a estar dejando Esta mesita Aquí ¿Verdad? I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess You made this mess And left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my Head Clear my Head I just need to clear my Head I just need to clear my I've been stuck on Remember But it's not like I need Hey Reinas esto ha sido todo Gracias por todo el amor Nos vemos en un siguiente video Si Dios así me lo permite Les dejo en la cajita de descripción El enlace a mi tienda online Connie Maradiega.com El enlace hacia Humari Y el enlace hacia las luces Que estuvimos usando en el deck Pronto les voy a estar decorando Esa parte de atrás de la casa La terraza Como ustedes le quieran decir Ahorita no Porque todavía estamos en invierno Reinas En invierno Dice que ya está la primavera Pero aquí en mi estado Sigue hasta a veces cayendo copitos de nieve Gracias Nos vemos en un siguiente video Hasta pronto Adiós